Noticia que es positiva para todos ustedes. Nuestra posi, ¿no? Y una noticia positiva, como les decía, han donado estos equipos para muestras de química sanguínea y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si te trata de salud y si la tecnología avanza y estos equipos llegan a nuestra ciudad van a beneficiar a gran parte de la población. Sucre entregó al Hospital Santa Bárbara un moderno equipo para muestras de química sanguínea. Con este equipo se podrá sacar 240 muestras diarias, con la particularidad que en Sucre ya se podrá realizar pruebas inmunológicas. Se trata de una donación con aportes de los rotarios. Es que se logra conseguir para el Hospital Santa Bárbara este equipo automatizado. Es el primero en Bolivia. Este equipo tiene muchas ventajas, en la cual puede sacar 240 muestras diarias, recargables y además que puede ofrecer a la población chiquisaqueña pruebas que no se hacían acá en Sucre. Por ejemplo, las pruebas inmunológicas. Pruebas reumatológicas de ASTO, pruebas reumatológicas de inmunoglobulina C3, C4. Entonces, estamos hablando de pruebas inmunológicas que eran muy difíciles de realizar aquí en Sucre. Y de esta manera nosotros vamos a cerrar nuestra posinoticia.